Nadie confiaba en lo mío y ahora lo tengo con la boca abierta Nadie creía en lo mío y ahora ninguno me cierra la puerta Nadie confiaba en lo mío y ahora lo tengo con la boca abierta Nadie creía en lo mío y ahora ninguno me cierra la puerta Ey yo, se le pegó el flaquito, va a quedar pa' la historia todo lo que yo recito Antes era el chirrete, ahora pa' todas soy bonito Amor a los que me apoyan desde que era un menorcito Arme una trayectoria retacito a retacito Puse carne en mi mesa pedacito a pedacito Aprendí que un edificio se construye de a poquito Y ahora soy leyenda pa' los que antes era un mito Nadie creía en lo mío pero le tocó acostumbrarse a verme feliz Quedaron con ganas todas esas ratas que siempre han soñado con verme morir Yo seré leyenda como lo hizo Paco Como lo hizo Tego, como Bicocín Como dice mi tema Les juro que quiero todo para mí Yo soy el rapero más versátil, más nigga Desde que empecé ya he jugado en otra liga A mí no me importa todo lo que ustedes digan Mientras tenga suficiente pa' llenarme la barriga Además de que me vas a hablar De plata conozco, de puta conozco No pueden frontearme de nada Así que toco respetar mi lugar Moviendo kilos, putas al hilo Yo soy el meme de los diez mil estilos Letras de estilo, todo es palpilo Sé que hay envidia, yo ando con sigilo El día que me muera Báñenme en perfume fino Y ninguno llore Que si muero en mila y puedo irme tranquilo Yo soy la leyenda y es mejor que aprendan Me desee conmigo, no se recomienda Me vuelve su dios, demanda más ofrenda Aquí dice el medio, desde que lo prenda Que quita su padre pa' que lo reprenda Se salió la mente, sueltaron la rienda Yo tengo una sierra, quiere que le sienta Yo no quiero a nadie cerca de mi vivienda Llegaron cien kilos en una encomienda Rodeado de plata, bebido aquí prenda Yo tengo lo mío, puerto pa' la contienda Mis vales de drogas, de puta y de líder Aquí todas las niñas son las delicietas Yo salí mal a través de la placenta Si quiere rigor, venga para que sienta Que aquí no hay ninguno que mienta Que aquí no hay ninguno que mienta Nadie confiaba en lo mío Y ahora lo tengo con la boca abierta Nadie creía en lo mío Y ahora ninguno me cierra la puerta Nadie confiaba en lo mío Y ahora lo tengo con la boca abierta Nadie creía en lo mío Y ahora ninguno me cierra la puerta Oye, díselo, billón No estamos creyendo en nadie Oye, Cheo Hit Music TV Lian y el francotirador Ropopopopo El piloto blog Dekado Family Colombia, Ecuador Barranquilla, paisano Hasta la tumba con los míos Nananana, 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 nananana Subtitulado por Jnkoil